En lo particular y en lo personal a mí me produjo mucha emoción, ¿no? Es algo histórico, histórico que en el norte del país podamos tener esta ruta aérea que gentilmente y después de mucho trabajo logramos ponerla y a inaugurarla en el día de hoy. La Lloriña Argentina nunca tuvo una ruta en el norte de ningún lugar hasta San Pablo. Hoy lo tiene Salta y somos agradecidos de Aerolíneas Argentina por habernos elegido.